Edmundo González Urrutia envió este martes un nuevo mensaje a los venezolanos mediante una carta que leyó su hija Carolina González durante la manifestación en Madrid, España. Venezolanos, en esta hermosa manifestación quiero ratificar el compromiso inquebrantable que asumí el 28 de julio con ustedes. Mi agradecimiento va a todos aquellos que votaron por mí y también a los que no pudieron hacerlo por las artimañas de un Consejo Nacional Electoral, así lo impidió. El opositor también hizo un llamado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio tiene que ser respetada y la haremos respetar. Sostuvo que sigue comprometido con impulsar un cambio político en el país y que se mantiene trabajando con la líder de la oposición María Corina Machado. María Corina y yo les aseguramos que esta lucha que iniciamos continuará hasta alcanzar los objetivos que nos pusimos. Hasta el final, resaltó. Agradeció al gobierno de España por brindarles apoyo y protección a él y su familia en estos días tan difíciles, compatriotas. No desmayen que no los defraudaré, insistió. El mensaje se leyó en medio de la manifestación de los venezolanos en Madrid para reivindicar la victoria del abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática el 28 de julio. En la Plaza de las Cortes de Madrid, cientos de venezolanos con banderas y pancartas en mano decidieron sumarse a la convocatoria convocada por Machado. Por la libertad de Venezuela, exigimos el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo y libertad para los presos políticos, son algunos de los mensajes en los afiches de manifestantes. Y tú, ¿qué opinas de este mensaje enviado por Edmundo González? Me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte para mantenerte informado.